Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y esto es el capítulo 101 ya del canal, o sea que la semana anterior tuvimos un super capitulazo de inteligencia artificial y el de hoy no va a ser menos porque tengo una invitada de lujo, así que buenas tardes Belén, ¿qué tal? Buenas tardes Rodri, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de entrevistarte la verdad, porque me pareces una persona muy curiosa, la verdad. Mira, me han definido de muchas maneras pero curiosa. ¿No? Me gusta, me gusta. No, no me puedo creer que nadie te haya definido como una persona muy curiosa. Sí, bueno, sí, 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 pregúntale a mi madre. Claro, claro, efectivamente ahí queríamos llegar porque ya sin cortes y sin nada ya voy a mi primera gran pregunta que siempre hago a todos mis invitados y es ¿quién es Belén? O sea, antes de lo que es ahora Belén, ¿de dónde viene Belén? Bueno, pues Belén siempre ha sido una contadora de historias, me interesa mucho el storytelling desde todas sus perspectivas y siempre lo he tratado de aplicar en diferentes disciplinas y en diferentes ámbitos, desde el mundo del entretenimiento, la cultura, el marketing, al ámbito de formación corporativa, el storytelling tiene miles de aplicaciones y luego en sus disciplinas más artísticas, desde luego lo he aplicado mucho a narrativas transmedia, a artes escénicas inmersivas, dramaturgias, interactivas, o sea que se manifiesta de muchas maneras y tiene muchos roles pero lo que me interesa y siempre me ha venido interesando es el storytelling. Vale, pero sí, sí, ahí es un poco ya lo que eres tú, yo me refiero a Belén cuando era pequeña lo que acabas de decir, pregúntale a mi madre cómo era Belén porque acabas de decir que tú siempre has sido una contadora de historias pero eso vendrá en algún momento porque he tenido muchos invitados que, para ponerte un ejemplo, han estudiado una ingeniería y son copyrighters o han hecho esto y lo otro, pero ya de pequeños había inquietudes, había cosas y eso es lo que me interesa ahí primeramente antes de llegar a toda tu transformación transmedia de narrativa en todos los medios. Pues mira, de pequeña lo que hacía era escribir historias, mi madre conserva los cuentos que escribía, creo que uno de mis primeros grandes bestsellers fue un cuento que escribí en el que se apagaba el sol y pues un niño se quedaba muy triste por ese tema y bueno, pues ahí hacía mis pequeños cuentos y soy hija única y siempre uno de mis grandes entretenimientos y mi manera de dejar volar mi imaginación era escribir, escribir pequeñas historias y bueno, pues siempre he tenido como muchas inquietudes de ese estilo mi madre siempre me ha dicho que he sido muy repipi en el sentido de que explicaba y decía las cosas de manera como muy poética o muy, no sé, literaria y bueno, ahí me empezó a interesar ya desde pequeña el teatro, muy de pequeña ya empecé a ir a grupos de teatro, mi madre me apuntó a varias cosas y ahí se empezó a fraguar la inquietud artística, pero digamos que sí, que viene de fábrica, podríamos decir. O sea, que viene de fábrica, o sea, que tú tenías claro que de pequeña te gustaba eso y has continuado esa línea. Sí, yo creo que ahí siempre llega el momento ese en el que tienes que elegir, ¿no? Cuando terminas el colegio y te dices, bueno, tienes que elegir qué es lo que quieres hacer y ahí fue como casi de las primeras crisis porque el contar historias parece que te obligaban a elegir un formato yo no quería elegir un formato solo, yo quería estudiar arte dramático, pero eso era como demasiado bohemio, hippie o algo como que no parecía que aportara demasiada seguridad, entonces me reencarrilaron a una carrera de verdad que era comunicación audiovisual, hasta donde pudieron llegar mis padres en cuanto a algo reglado y universitario estudié comunicación audiovisual en la Complutense, pero luego no abandoné nunca todos mis estudios complementarios de artes escénicas, de interpretación y bueno, siempre he sentido como esa limitación de por qué tengo que elegir un formato solo si a mí lo que me gusta es contar historias, ¿no? Y ahí empezó un poco la búsqueda de tratar de transgredir solamente las fronteras de una sola disciplina y ahí fue donde empezó la investigación, digamos. Vale, ¿y consideras que comunicación audiovisual te sirvió para todo lo que estás haciendo ahora? ¿O fue la base o fue simplemente, venga mamá y papá, está mi carrera arreglada, hasta luego voy a hacer otras cosas? Sí que me sirvió, o sea, me sirvió porque para mí la experiencia, me sirvió como experiencia vital, obviamente, la experiencia universitaria fue muy importante. También porque luego me fui de Erasmus a Inglaterra y luego terminé la carrera ya allí, o sea, tengo el grado en España y en Inglaterra. O sea, como experiencia vital, importante y sobre todo para sentar las bases de contar historias, ¿no? Allí estaban muy enfocados al ámbito audiovisual, como es obvio, pero sin nunca centrarse nada en realmente explicarte cómo escribir un guión o demás. Siempre era como una perspectiva demasiado generalista, pero sí senta las bases de fundamentos importantes que, sobre todo, desde mi experiencia, lo que hacen es abrir interrogantes y generar interés en, vale, esto es lo que hay y ahora cuáles son las puertas que quiero abrir y cuáles son las que quiero seguir explorando. O sea, que en ese sentido sí que sentó las bases de lo que vendría después. ¿Y qué es lo que vendría después? Bueno, lo que vendría después fue, cuando termina la carrera, obviamente un periodo de incertidumbre y de precariedad, como es obvio, en el que traté de hacer muchas cosas. Sí que empecé a trabajar en una productora escénica. Empecé, en uno de mis primeros trabajos, aparte de poner copas y cuidar niños y dar clases de informática a mayores, empecé en una productora de teatro como ayudante de producción y acabaría siendo ayudante de dirección. Y ahí empecé a entender un poco lo que es la industria, los mecanismos, lo que es necesario para que las historias que quieres contar pasen y que lleguen a un público. Así que ahí, esto además, acompañado con que profundicé mucho más en mis estudios de artes escénicas, después de ese periodo en la productora, acabaría formando mi propia compañía, mi primera compañía de teatro y empezaría todo el viaje de empezar a hacer producciones y entender en qué consiste la industria y cómo hacer que esas historias se materialicen. ¿Y todo esto surgió en Inglaterra o aquí en España? Esto surgió en España. Empezamos a hacer rodar la compañía. La compañía empezó porque yo conocí también al que es mi marido hoy y que es mi socio y que lleva siéndolo ya 15 años. Empezó en España y empezamos a generar las primeras producciones allí. Pero luego nos fuimos a Inglaterra. Llegó el momento de dificultad, crisis y con todo el background y haber estado viviendo allí, la verdad que queríamos explorar la oportunidad de irnos a vivir allí y echar a rodar allí y conocer otras maneras de producir, conocer otras maneras de crear. Y allí nos fuimos y estuvimos allí en Inglaterra viviendo un año. Vale. Y entonces ahí fue cuando... ¿En qué momento? Claro, tú todos estos artes escénicas, a rodar, supongo que representaciones teatrales, ¿no? Todo. Vale. ¿Y en qué momento saltas a lo online? Pues ahí fue precisamente cuando vamos a Inglaterra, cuando empezamos a conocer y entrar en contacto con las narrativas transmedia, el teatro inmersivo, dramaturgias digitales, empezamos a entender y a conectar con las posibilidades de expandir los formatos, ¿no? Al principio hacíamos formatos tradicionales, entrábamos en circuitos tradicionales de distribución de artes escénicas, pero ese contacto lo que nos permitió es entender que hay otras industrias, hay otras maneras y hay otros elementos que permiten nutrir las narrativas de una manera más interactiva, ¿no? Porque siempre nos ha preocupado mucho el rol del espectador en todo esto, ¿no? Así que estar allí y estar en conexión con todas estas tendencias nos permite evolucionar la manera que tenemos de afrontar el contar las historias y de nuevo nos enfrentamos a esa crisis de no quiero sentirme limitada por un formato, ahí se abre la puerta de bueno, es que no tenemos por qué estar limitados por un formato, ¿no? Realmente este storytelling lo podemos aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Y dejar de llamarlo teatro y convertirlo en experiencia. Claro, es que eso quiero que me expliques un poco y supongo a la gente que nos está escuchando qué es el storytelling inmersivo o lo que has dicho tú, la narración, eres una experta narradora trasmedia, ¿qué es todo eso? Pues mira, claro, el transmedia básicamente lo que pretende es conectar con el público allí donde el público está, ¿vale? El transmedia tiene como varias características básicas, una es la construcción de un universo narrativo, es decir, tú cuando escribes una novela, pues puedes escribir una novela, los personajes, la novela está ahí y ya ese es un formato, ¿no? Pero una concepción transmedia de un universo narrativo es, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Es el ejemplo clásico, ¿no? Es un universo, un canon dentro del cual caben todas las historias que tú quieras, todos los formatos que tú quieras, ese es el universo narrativo, ¿no? Y ese universo narrativo, la segunda característica es que se puede manifestar a través de diversas plataformas, ¿no? Por ejemplo, el universo de Harry Potter. Cuando empezó no era transmedia, empezó con un libro, otro libro, en el cine se hacía una adaptación del libro, o sea, una adaptación, pero al pasar, obviamente el éxito lo convierte en una franquicia de transmedia y permite que haya un videojuego sobre un personaje, haya un libro sobre otro personaje, haya un cómic sobre algo que pasó hace muchos años, ¿no? O sea, es una concepción que hace que todo se manifieste a través de diferentes formatos y esos formatos son como mirillas a través de las cuales tú miras y te genera la sensación de completitud, que es un universo completo y que es perenne, ¿no? En ese sentido. Y luego la tercera de las características de una narrativa transmedia es la participación del público. El público interactúa de manera activa, bien a través de la co-creación, la participación, la gamificación. Es algo vivo que está influido por lo que el público hace, ¿no? Y las decisiones que toma. O sea, que hay una conexión muy directa con el público y pone al público en el centro de la experiencia, que es el objetivo. Vale. Genial, claro. Entonces, ahora estoy pensando, ahora, que tú estás diciendo lo de Star Wars, que vale, pero yo creo que antes, no sé, bueno, antes de Star Wars, no, porque Star Wars es más vieja, pero claro, yo creo que de los primeros que empezaron a hacer esto, que yo ahora me estoy pensando, es Matrix. Bueno, claro, sí, de hecho, Matrix es un ejemplo claro de transmedia clásico. En la academia se analizan mucho esos cómics que hicieron de Matrix. Bueno, no, hicieron cómics, hicieron los videojuegos que complementaban las películas y también hicieron los cortos. De mates, que además me los vi todos y complementaban aspectos e historias o spin-off de los personajes de tal, claro. Todo eso ahora me estoy dando cuenta que era el universo total, claro. Ese es el universo transmedia y muchas veces están diseñados con lo que se llaman rabbit holes, que son esos agujeros de madriguera, que son como esas puertecitas que te dejan para que puedas investigar, puedas saltar de formato, te genera la curiosidad y tú, de manera activa, te vayas sumergiendo en todas las capas de profundidad que se desarrollan en esos universos. Claro, no, no, claro. Estaba pensando... Y bueno, acabas de decir que eso se estudia en la academia. ¿En qué academia? Bueno, en la academia, en la universidad en general. Es como el sector académico analiza mucho también las narrativas transmedia, desde esa perspectiva de qué es transmedia, qué no lo es, se han analizado ejemplos. Y Matrix es uno de los ejemplos primeros que se empiezan a estudiar como narrativa transmedia en la universidad. ¿Pero en qué carrera o en la universidad? Porque te hiciste comunicación audiovisual, luego me has dicho que seguiste formándote, te formaste en transmedia. Yo me formé en transmedia en la práctica, no desde la universidad. Yo ahora doy clases de transmedia en la universidad, en diferentes másters, desde disciplinas publicitarias o de narrativa, o incluso un máster de neuromarketing donde estoy impartiendo partes de narrativa transmedia. O sea que realmente tiene muchas aplicaciones. Pero yo como aprendí a hacer transmedia es haciéndolo, realmente. Vale, vale, vale. Bueno, claro, ahora te voy a preguntar cómo conseguiste meterte ahí en Juego de Tronos. Ah, bueno. Pues sí, Juego de Tronos fue un proyecto maravilloso. Y surgió porque precisamente el director de web de Canal+, que era entonces Canal+, todavía no era Movistar+, que es Bernie Melero, pues estaba muy interesado en todo lo que eran narrativas transmedia también, todo lo que era involucrar al espectador de una manera activa. Y bueno, conectamos en un evento y pues lanzamos la idea de hacer para la cuarta temporada de Juego de Tronos una experiencia transmedia que involucrara a los espectadores, a los fans de manera activa y les hiciera formar parte del universo de Juego de Tronos pues con un rol narrativo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy interesante, por supuesto. Imagínate Juego de Tronos. Claro, pero ¿y cómo se...? Me interesa que me cuentes, si puedes contar, cómo se programa todo eso, cómo lo visualizas, cómo lo organizas... Porque, claro, a la hora de hacer un universo transmedia, supongo que yo, por ejemplo, te doy un... Imaginemos que te doy un libro y tú dices, venga, voy a hacer un universo transmedia. O sea, ¿cómo lo preparas todo? ¿Cómo se crea un universo transmedia a partir de un, por ejemplo, un libro o una película? ¿Partamos de un libro que has puesto ahí antes el ejemplo de Harry Potter? Pues mira, con mucho trabajo. Básicamente hay una herramienta que se llama la Biblia Transmedia, que es la que te permite identificar los elementos del canon, del universo, que se pueden expandir, que se pueden jugar y demás. En el caso de Juego de Tronos, nosotros partíamos de un universo narrativo que era el que nos estaba dando la serie y, obviamente, los libros. Pero nosotros teníamos que, en ese momento, acoplarlo al momento del lanzamiento de la cuarta temporada. Con lo cual, lo que nosotros hicimos fue aprovechar elementos del universo sin vincularlo con personajes ni cosas de la temporada realmente. Porque nosotros estábamos desarrollando eso, pero no sabíamos qué iba a pasar en la cuarta temporada. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Ah, no nos dieron pistas ni nada. Claro, porque Canal Plus en ese momento emitía, pero tampoco sabía qué iba a pasar. A Canal Plus le pasaban los guiones de los episodios una semana antes de lanzarlos y simplemente para que los pudieran traducir. O sea, que realmente no teníamos información. Con lo cual, lo que queríamos era aprovechar todas las facciones, las casas, todos los conceptos dentro del universo para poder generar un espacio ambiguo en el que jugar, pero obviamente sin meternos con los hilos argumentales de la serie. Que se conocía y se sabía a través de los libros, pero no sabía qué iba a pasar ni cuándo ni si luego se iban a ir por otro lado, como luego realmente pasó. Claro. Ostras, vale, vale, vale. O sea, que supongo que ahí con tu equipo en plan brainstorming, ahí a lanzar ideas e ir generando. Ahí lo que tratamos de hacer es extraer la premisa. Siempre trabajamos desde la premisa. Y es tratar de extraer la premisa de ese universo narrativo. Y en ese juego de tronos, lo que unifica a todos los personajes es que todos están luchando por el poder. Es así de sencillo, ¿no? Todos están luchando por acercarse al trono de hierro. Con lo cual, la premisa era cómo podemos hacer que el público tenga que luchar por acercarse al trono de hierro. Y desde ahí generamos toda una herramienta. Están en guerreros, tenían que escoger a qué casa querían defender, Targaryen, Lannister, bla, bla, bla. Y a qué reino querían proteger. Porque la experiencia se llamaba 19 reinos, porque lo que hacíamos era traernos Juego de Tronos a las 19 comunidades autónomas españolas. Lo trajimos para hacerlo más concreto. Con lo cual, perteneciendo a los Lannister y a Extremadura, era como un juego de estrategia, una especie de risk, en la que tenían que comunicarse con el resto de guerreros de su casa y de su territorio. Y una vez a la semana, había unas batallas, justo antes del lanzamiento de cada nuevo episodio, por las que tenían que combatir para hacer caer a las otras casas e ir conquistando territorios. Y todo esto ocurría en Twitter. Había pasado Twitter, que ahora se llama X. Donde había batallas en Twitter. A través de una serie de hashtags, podías atacar a los reinos, podías matar a contrincantes, podías beber pociones. Elementos típicos de las RPGs, que conectan mucho con ese tipo de audiencia. Pero diseminados en Twitter, donde se desarrollaban las batallas. En Facebook, que era donde era la plaza, donde ibas a hablar y donde hablabas con el personaje principal, que era Edwick, el personaje que representaba esa batalla y esa lucha. Y tenía esa historia de transformación. O luego tenías la web, donde podías ir comprando material, podías ir mejorando tu inventario. Tenía diferentes elementos de gamificación, acompañados por toda una capa narrativa, que se desarrollaban durante tres meses y que terminó todo con un evento de coronación en la plaza de Callao. Donde el guerrero que consiguió pertenecer a la casa reinante y que consiguió ser el gobernador, pues le fue coronado y fue sentado en el trono de hierro en un evento multitudinario. ¡Qué bueno! ¡Qué pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una experiencia muy, muy bonita, como te puedes imaginar. Y así ahora que vuelvas a que hayas hecho algún reto de que estés realmente orgullosa de decir ¡Ostras! ¿Hemos hecho otro universo transmedia de algo que era dificilísimo o que se nos planteó y tal? Pues todos nuestros proyectos siempre son dificilísimos. Tengo que empezar a repensar eso. Pero mira, hemos hecho un universo transmedia alrededor de la novela de El Proceso, de Kafka, que no se me ocurre un universo más rico que el de Kafka para generar una experiencia transmedia. Y bueno, donde convertíamos a los espectadores en Joseph K. simplemente, no sé si estáis familiarizados con la novela, pero contra Joseph K. comienza un proceso judicial sin ser culpable y sin saber realmente qué es lo que tiene que hacer para poder salir de él. Y eso es lo que hacemos. Iniciábamos como un proceso judicial contra cualquier espectador, pero era un proceso judicial absurdo, incomprensible, donde tenías que ir a una web y te sometían a un interrogatorio, donde venían los vigilantes y por la calle te podían emitir una orden de detención, donde podías comprar en Wallapop la ropa de gente que había sido eliminada por el tribunal, donde te podías encontrar por Tinder con uno de los personajes que se sentía atraída por ti simplemente porque eras culpable. Hay un montón de elementos superdivertidos, pero que te permiten profundizar en esa premisa desde la creatividad, desde las plataformas. ¡Qué barbaridad! ¡Me encanta! Os habéis unado todo, que es igual a pop, Tinder, todo. De hecho, en esa experiencia usábamos Airbnb también, un personaje que se vuelve loco y se va a vivir a la casa de su abogado, porque tiene un proceso iniciado y se va a vivir a la casa del abogado que le maltrata. Eso es la novela. Pues en la adaptación lo que hacía era que alquilaba un chamizo en Airbnb, donde veías que vivía en condiciones deplorables y cuando intentaba reservar para irte a vivir con el abogado, pues le empezaban los celos y te denegaba la reserva. Y bueno, es una expresión de cómo sería ese personaje hoy en día y cómo podrías interactuar con él. Vale, vale. Madre mía, qué pasada. Me encanta. Y todo esto te llevó a formar la compañía que tienes. ¿Es Stroke? Sí, Stroke 114. 114, ¿vale? ¿Y por qué 114? Pues 114 porque es un número que se repite. Ya sabes que ese sesgo que tenemos que de pronto ves algo y luego no lo paras de ver. Pues en mi vida el 114 ha sido ese número. Se aparece en la casa en la que crecí, tenía 114 metros cuadrados. El avión que cojo, soy la secuencia 114, cuando me siento va apareciendo. Entonces parecía y nos estaba pidiendo aparecer en lo que hiciéramos. Así que de hecho tengo un Instagram específico, una cuenta de Instagram donde me he dedicado a cazarlos a lo largo de los años. Y los tengo a todos coleccionados, sí. Ostras, qué guay. O sea, tienes coleccionados todos los 114 de tu vida. Sí. Bueno, desde que se inventó Instagram. Antes, los de antes, no. Bueno, claro. Sí, pero bueno. Pero tantas casualidades con el 114. O ya es una cosa que hay y tú lo ves donde haya. Es tu patrón. Lo vas viendo tú. Obviamente, ¿no? O sea, es algo de ya... No sabes si es que lo quieres ver o es que se aparece más de lo normal, ¿no? Pero bueno, esa es la magia de la mirada y de cada uno como interpreta la realidad, ¿no? Que es tan potente. Bueno, pues luego nos dices la cuenta porque yo ya tengo curiosidad de ir a verla para ver tus 114... Venga, luego te la comparto. Que supongo que tu cuenta morirá cuando tengas 114 publicaciones. De hecho, ya las he pasado. De hecho, se hizo una celebración. Claro, me estaba imaginando que a las 114... Y bueno, esta cuenta ha llegado hasta donde tenía que llegar. Pero has sobrepasado ese límite, ¿no? Sí. Bueno, está bien, está bien. Siempre podemos ir a por el 11.144 o algo así, ¿no? Para que se repitan los patrones ahí y demás. Bueno, y entonces, Stroke 114 es tu compañía en la que diriges todo el cotarro. Sí. Básicamente, sí, sí. Y es donde desarrollamos este tipo de propuestas inmersivas, experienciales. Mira, por ejemplo, el último proyecto que hicimos, que fue premiado por el Ministerio de Cultura, por Industrias Culturales, es un proyecto que se llama The Black Stage. Y en ese proyecto lo que hicimos fue... Nuestro objetivo era convertir al espectador en el protagonista de un videojuego. Para eso lo que usamos fue teatro inmersivo, es decir, un espacio específico donde ponemos al espectador que está atrezado y tiene una escenografía 360, donde puedes investigar, moverte, abrir, hacer lo que quieras. Usamos actores con los que los espectadores podían interactuar y, de hecho, tenían misiones que tenían que completar y los actores les iban ayudando para completarlas. Usamos sensores de manera que el espacio estaba sensorizado y sabía si esas misiones se iban completando o no porque abrían elementos, tocaban elementos, sensores de temperatura, de apertura, botones... O sea, que los espacios estaban sensorizados y luego además tenía una capa de realidad aumentada porque los espectadores llevaban unas gafas de realidad aumentada que hacía que a lo que estaban viendo a través de las gafas se superpusiera una capa de realidad digital. Pues cuando completaban misiones, pues obviamente se desbloqueaban nuevos objetivos, componentes o podían ver personajes virtuales que les daban información. O sea, que lo que hicimos es como fusionar lo mejor de los dos mundos, de lo digital y de lo físico, para generar una experiencia inmersiva. Madre mía, ¿y cuánta gente contempláis en organizar cuando haces un proyecto como el de Black State? ¿Por qué sensores, escenografía, actores, videojuegos, realidad? O sea, ¿cuántos? Es una pasada, ¿no? Pues son equipos que deberían ser más grandes de lo que son para todo el trabajo que conlleva. Pero sí, en este caso tuvimos un partner que es una desarrolladora de videojuegos y nos permitió hacer la prueba de concepto en un evento dedicado a videojuegos, que es la FreakCon. Aquí en Málaga, donde pudimos conectarlo y probarlo ya con público de videojuegos, básicamente. Pero sí, sí, los equipos, aparte son equipos muy diferentes. La gente que desarrolla sensores no es igual que la gente, los actores, por ejemplo, ¿no? Hablan todos lenguajes muy, muy diferentes. Entonces es un ejercicio de coordinar muchas áreas, pero bueno, que tiene sus frutos, ¿no? Claro, no, 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 está claro. Y bueno, entonces, no sé si lo has usado o eso ha quedado en un futuro, cuando empezó con todo el mundo este del metaverso y la web 3.0 y tal. ¿Ahí habéis podido hacer cositas o intentarlas o eso tuvo mucho boom y ahora, la verdad, yo ya no sigo mucho si hay o no hay cosas ahí, porque quedó todo como en un boom que luego no sé si llegó a explotar? Yo creo que el boom al final se lo comió la inteligencia artificial, ¿no? Salió ChatGPT y se comió todo lo anterior, todo de lo que se estaba hablando, ¿no? El metaverso sí es algo que hemos planteado. Siempre, cualquier tecnología, cualquier herramienta, siempre nos planteamos cómo podemos usar esto para contar una historia y hacer que el espectador sienta de una manera más directa la premisa que queremos contar, ¿no? Siempre estamos investigando cómo poner a nuestro servicio las nuevas tecnologías. De hecho, eso siempre es uno de los elementos fundamentales de nuestra compañía, que es cómo utilizamos e integramos esas nuevas tecnologías y cómo estamos a la vanguardia entendiendo qué funciona y qué no. El metaverso nos llama la atención, pero no es algo que hayamos investigado todavía. Sé que hay otras compañías y gente experimentando, pero de momento no es algo en lo que nos hayamos sumergido. Igual que la inteligencia artificial la estamos usando, la hemos explorado, es algo que nos interesa. Y hemos estado haciendo algunas cosas con ella, pero no la hemos integrado de manera clara en ninguno de nuestros proyectos todavía. Claro, eso te quería preguntar yo sobre la inteligencia artificial. ¿En qué punto la estáis probando? Como acabas de decir. Pues mira, desde la perspectiva del creador siempre hay como mucho miedo, ¿no? Que la inteligencia artificial te vaya a usurpar el puesto. A mí no es algo que me preocupe especialmente, pero sí que me interesa cómo se puede usar como herramienta para ayudarte a la hora de escribir un proyecto, por ejemplo. Yo a la hora de desarrollar dramaturgias sí que la uso mucho no para que ella me diga y me escriba la dramaturgia, sino para que coger mi dramaturgia o mi texto o lo que esté desarrollando, dárselo a ella y que me analice, me hable de los temas, me escupa de vuelta cómo ve ese texto para entender también cómo se percibe. Incluso destapar cosas que como autor no estás siendo consciente. Bueno, pues a lo mejor estoy haciendo hincapié en este tema, que lo he hecho de manera tangencial, pero la herramienta me está diciendo que es un tema que destaca con claridad. ¿Por qué? O sea, es como una mirada externa, artificial, pero que te ayuda a reflexionar y a despegarte un poco de tu creación. Con lo cual a mí me ha parecido un ejercicio súper interesante a la hora de nutrir perspectivas sobre el trabajo que está hecho y desde ahí me parece muy potente. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, a lo que estás haciendo referencia de videojuegos y universos y tal, sí que había escuchado que ya lo estaban probando en videojuegos, en la que al personaje principal no, pero a todos los, la aventura del videojuego, los personajes que se van encontrando, meterles inteligencia artificial en el sentido de que se les da unas directrices y a ver lo que pasa. Claro. Entonces estaban encontrando locuras de decir, ostras, es que le he preguntado esto al camarero que me iba a decir dónde estaba la chica que estaba buscando y me ha mandado al callejón donde están los matones y lo ha hecho porque ha querido. Entonces era tan, metían ese libre albedrío en el sentido de decir, es que se pueden, pueden surgir de aquí cosas increíbles. Es que eso es lo chulo, que ya no está todo limitado a un creador que decide los límites, sino que, y eso es un poco vinculado con lo que hablábamos antes de una biblia transmedia. La biblia transmedia lo que te permite es como decir, vale, estos son los parámetros de la misión y dentro de estos parámetros puede pasar esto, esto, otro, pero estos son los objetivos del personaje, esto es lo que quiere. Y si un actor tiene que improvisar algo con un espectador, ya sabe dónde están los límites y qué es lo que quiere, ¿no? Con lo cual hace que la interacción con el espectador sea mucho más orgánica, porque ya no está limitada a todos los escenarios que yo haya podido imaginar, que eso es lo que nos pasa mucho cuando desarrollamos estas cosas. Hacemos prototipos para ver realmente si lo que hemos imaginado en la dramaturgia que el espectador va a hacer es lo que hace. ¿Qué pasa? Que nunca hace lo que tú has imaginado que va a hacer. Hace 70 cosas diferentes, ¿no? Entonces ese elemento de arbitrariedad, si lo acompañamos con una inteligencia artificial que esté entrenada en los parámetros que tú le des en la misión, para que siga dentro del canon, siga dentro del universo narrativo y siga contribuyendo al enriquecimiento de la historia, me parece que puede ser una herramienta muy potente. Claro. Sí, 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 no, no, está claro. Ahora que estoy escuchándote de los universos y todas las posibilidades y demás, tú, no sé, serás muy fan de los escape rooms, ¿no? Pues soy fan, pero siempre me ha parecido que tienen un potencial no explotado, que es los escape rooms, siempre están muy, muy enfocados en la mecánica, en la gamificación, pero toda la parte narrativa me parece que está muy poco mimada en general. Se generan narrativas como muy planas y creo que hay como cierta tendencia a infantilizar algunas cosas, ¿no? Y creo que hay como un potencial, me parece, de unificar todas las mecánicas de juego, la presión, las posibilidades con una narrativa rica e interesante, con la que puede haber también una vinculación emocional, que creo que ahí hay un campo por explorar. Ahora que, mientras estabas hablando, yo creo que sí que alguna vez vi alguna empresa o algo que tenían algún juego de rollo escape room, pero que te mandaban la caja y demás y es como actividades, pero luego también incluso en ciudades. Claro. Como que te mandaban una, vas a hacer un fin de semana en Madrid, te mandaban como una caja en la que tienes ahí una aventura que descubrir en Madrid o en Barcelona o donde sea. El modelo de escape room me interesa mucho también como modelo de negocio, porque es algo que a mí siempre me obsesiona y es la escalabilidad de los proyectos, porque una cosa es, tengo la parte creativa y de dramaturga y de innovadora, pero también tengo la parte de producción y es que cómo hacemos que haya recurrencia, cómo hacemos que haya público, cómo hacemos que una vez he abierto la puerta ese público quiera volver, que los costes se reduzcan, que sea lo suficientemente interesante, o sea que hay como muchos factores, ¿no? Entonces, encontrar, dar la clave con cuál es el modelo de negocio es algo que exploramos mucho también, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de la caja es un modelo super escalable, ¿no? O sea, mandas una caja y la persona lo hace en Madrid o lo que sea, sigue unas instrucciones y fantástico. Cómo hacemos, o sea, lo que ahí estás eliminando es todo el factor de actores o todo el factor de escenografía inmersiva, o sea, que tienes que encontrar cómo mantienes el nivel de compromiso emocional sin incurrir en unos costes que luego no puedas mantener, ¿no? Entonces, esa es la gran clave en la que llevamos años trabajando. Claro, y que te iba a preguntar, ¿lo has hecho ya dos o tres veces referencia a lo de la Biblia transmedia? ¿Es un libro o son unas directrices? Es un documento, sí, son unas directrices, sí. Gary Hayes escribe un libro de cómo escribir una Biblia transmedia hace muchos años y habla de todos estos componentes, de qué tienes que tener claro a muchos niveles para que ese documento maestro que llamas la Biblia transmedia te sirva para todos los formatos o contenidos o elementos que vayas a construir a raíz de ese universo narrativo. Digamos que son como las reglas del juego del universo narrativo que estás creando, ¿no? Y hay un libro que te explica cómo hacerlo. O sea, hay un libro que te explica cómo hacerte tu Biblia transmedia. Exacto. Gary Hayes me parece que es el... Gary Hayes. Gary Hayes. Vale, luego si quieres me lo pones ahí y lo pongo en la entrevista. Porque me parece muy interesante para cualquiera que nos esté escuchando decir, ostras, esto me gusta mucho y que investigue por su cuenta para poderse hacer, porque supongo que tú tendrás ahí tu super Biblia transmedia. Pues en casa del herrero, cuchillo de palo. Luego al final yo tengo mis maneras y tengo mis herramientas y mis metodologías propias, que obviamente muchas beben de ahí. Pero yo siempre soy muy de tirarme al barro y de probar y prototipar siempre está en mi cabeza, de prototipar cuanto antes en vez de detallar mucho y volvernos muy locos en el detalle de lo específico y del perfeccionismo, sino como probar, iterar, ver qué funciona y construir desde ahí. O sea que sí, bueno, hay herramientas que vamos desarrollando con los años que utilizamos siempre. Venga, cuéntame alguna herramienta que puedas contar que usas mucho y demás. Porque yo te conocí por TikTok, que me sorprende que cuando busco por ahí tal pones todas tus redes, pero TikTok no la pones, o yo por lo menos no lo he visto. Porque he empezado hace menos con eso, entonces me falta actualizar todo lo anterior. Pero ya llevas tiempo, ¿eh? Llevo un año, justo ahora va a ser un año, sí, sí. Sí, claro, en un año has crecido un montón, porque yo empecé que te seguía y tenías 14 personas. Yo creo que dábamos 14, bueno, pues yo no sé si te llegaba a seguir o te stalkeaba, porque digo, ostras, qué cosas tan chulas dice esta chica. Dice, qué cosas más chulas dice, te saltaba y tal. Y claro, yo creo que has ido creciendo y ahí sí que compartes un montón de cosas. Sí, ahí es que este último año me he centrado mucho en empezar a compartir, ¿no? Digamos que los 10 primeros años me he centrado mucho en hacer, 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 hacer. Y ya he empezado a encontrarle el gusto a compartirlo, ¿no? Como de darme cuenta de, al final estoy en un entorno y un ecosistema en el que hablo con muchos creadores y me doy cuenta de que muchos estamos en sitios muy parecidos o hemos estado en sitios parecidos y que cometemos muchos errores similares. Y entonces he empezado a encontrarle el disfrute de compartir mi camino y de compartir los errores y compartir lo que he aprendido. Y lo he empezado a encontrar muy satisfactorio, realmente encontrar iguales y gente que está en ese mismo camino y en esa misma búsqueda, que puede ser muy solitaria, ¿no? O sea que sí, en este tiempo me he centrado mucho en eso y la verdad que estoy muy contenta de la comunidad con la que me he encontrado. Claro, porque bueno, supongo que te estarás dado cuenta que TikTok o en este caso las redes son un poco esclavas, ¿no? O no te cuesta crear ahí contenido porque yo veo que hacer el vídeo, editar el vídeo, subtítulos, ganchos, guiones, etcétera, ¿te lleva tiempo o no te lleva tiempo? Me lleva tiempo, claro que sí, me lleva mucho tiempo. Pero hay algo de creativo en ello que el encuentro disfrute, ¿no? Sí que he empezado como a automatizar muchas cosas. O sea, en este tiempo he descubierto muchas herramientas de IA para automatizar movidas y sistematizar. Y bueno, lo bueno es que nos está yendo muy bien y estamos empezando a hacer crecer el equipo también dedicado solamente a eso. Sé que ya hemos incorporado gente que ya me ayuda con la estrategia de contenidos y digamos que nos... va a permitir como poder crecer también en el sentido de poder dedicarle más tiempo y poder generar más contenidos, que es algo que venimos buscando. O sea que... Claro. ¿Y por qué elegiste TikTok y no a lo mejor otra? Pues realmente empecé en Instagram. Empecé en Instagram y empecé por ahí y a la vez descubrí TikTok como consumidora y dije, bueno, tiene sentido como tratar de llevar una estrategia también en TikTok, ¿no? Me pareció una evolución natural. Y me gustó mucho cómo empezó a funcionar, cómo orgánicamente el algoritmo de TikTok es tan listo a la hora de servirte el contenido, a la hora de conectarte con la audiencia correcta. Así que, bueno, empecé a trabajar en esas dos redes simultáneamente y, bueno, de manera tangencial en YouTube Shorts, simplemente porque algún contenido también lo publico por ahí. Pero, bueno, mi objetivo para este año es seguir trabajando en esas redes y expandir. Ahora quiero trabajar en mis mails, empezar a trabajar en mi estrategia de email marketing, pero eso de momento está en proceso, en pañales. Eso me llamas a mí. Venga. Que yo soy ahí el email marketing es lo que me gusta. Oye, y una cosa, dentro de las cosas que te estaba mirando y demás, que mira, te lo he dicho antes, que yo no suelo investigar a mi invitado y así es todo un poco más espontáneo y demás, me ha parecido ahí muy interesante que estés ahí trabajando para una empresa más conducto, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Conductor. Conductor, vale. Ya te he dicho que en mi inglés es cero patatero. ¿Y qué se trata ahí? Porque veo que hacéis ahí como escenarios increíbles de suposiciones, ¿no? O de supuestos. Sí, es una evolución un poco de... Es que todo lo que hago en mi vida es todo lo mismo. Es storytelling. Lo que pasa es que en este caso es storytelling aplicado a entrenamiento de crisis, a simulaciones de crisis. Lo que hacemos es crear historias para entornos corporativos o de seguridad o de defensa en las que lo que hacemos es plantear un escenario de crisis, que bien puede ser un ciberataque o puede ser una inundación o puede ser una pandemia o puede ser una guerra de desinformación. Generamos toda una historia en un entorno, lo que se llama un entorno de información, que es como una réplica de todas estas plataformas. Vale. Y sometemos a la gente que va a ser entrenada, a los usuarios, pues a una crisis. Pues bien porque un montón de usuarios empiezan a quejar porque no pueden acceder a un servicio bancario o bien porque hay un ataque que bloquea a unos servidores porque alguien en la empresa ha abierto un email que no debía o bien porque hay una inundación y hay que desplazar unos servicios a tal zona que está bloqueada y hay que comunicarse para conseguir accesos o porque tienes un influencer en Nigeria que está haciendo que la gente invierta en criptomonedas. Hay como mil oportunidades de historias increíbles que simplemente solamente tienes que mirar a tu alrededor, leer el periódico e inspirarte. Y bueno, pues para diferentes equipos someterles a ese tipo de escenario que se llama, pues les ayuda a prepararse para cuando eso pueda ocurrir en la realidad. Eso me está haciendo acordar de una serie que vi hace tiempo de Dick Antona, que se llama Recursos Inhumanos. Ah, no la conozco. Sale Eric Catona, que lo hace genial, que es un ejecutivo cincuentón que está en paro e intenta encontrar, él pertenece a Recursos Humanos o era un experto y lo involucran en esto, en una crisis corporativa que inventan y demás con un supuesto ataque terrorista y demás y tal y se ve ahí metido y claro, les sale por los cerros de hueda a él que dicen, madre mía la que hemos liado. Recomiendo esa serie, se llama Recursos Inhumanos. Aparte es de Eric Cantona, que era futbolista, que se metió luego actor y lo hace muy bien. Es una serie, es una miniserie muy corta y está chula, luego la ves igual sacas idea de ahí. Ostras, pues mira, esto no lo habíamos hecho y me gusta y tal. Todo esto me viene aquí hablando de series porque yo soy muy frique de las series y las películas y claro, yo creo que tu peli favorita será la de The Game. Por supuesto. No. Esa es la película. Claro, ahí fue donde dijiste, mierda, esto es lo que, no la inventé yo esta película, pero vamos, me hubiera encantado. Efectivamente, de hecho es una inspiración absoluta y es el ideal, es poder desarrollar un servicio que es para una persona, obviamente sin empujarla a ese tipo de crisis ni esos agobios. Nunca se puede decir que no, o sea, vete tú a saber. Pero eso es, no sabes cuánta inspiración es realmente para el objetivo de la empresa, es cómo desarrollamos una experiencia lo más personalizada posible y transformadora que sea tan relevante que transforme la vida de una persona. Eso sería, además que use el mundo real como lienzo para contar esa historia, o sea que es realmente inspiradora. De hecho, estoy hablando de esto y yo creo que esta tarde voy a ver otra vez la película. Ah, sí debes, es maravillosa. No, no, es de mis favoritas y justo ahora en la memoria, como habla de serie, digo, ostras, digo, Belén tiene que haberse su biblia interactiva, transmedia, debe ser The Game. Exactamente. Ese es otro concepto muy interesante que es el de las ARG, que son los Alternate Reality Games, juegos de realidad alternativa, que están muy inspirados también en eso. Es parecido a las narrativas transmedia, pero desde una perspectiva más gamificada. De hecho, son esos juegos de realidad alternativa donde no se sabe quién los ha generado. Tienen una premisa que se llama TINAJ, que es This is not a game. O sea que es un juego, pero nadie reconoce que es un juego. Y es como un juego de rol en la vida real. Muy, muy interesante. Qué bueno, qué curioso. Me encanta. Y bueno, ahora llegados a este punto, que llevamos ya un buen rato, me gustaría que te dieras bombo y platillo aquí de todo lo que haces, lo que no haces, proyectos futuros, cualquier cosa que quieras contar, que te sigan. Pues a ver, bombo y platillo. En lo que estoy más centrada últimamente es en Rebel Accelerator, que es una aceleradora de creadores, que es un programa de mentorización en el que acompaño a creadores rebeldes que no se quieren conformar un poco con las normas del juego y para que puedan vivir de su creatividad, para que puedan montar un emprendimiento, para que puedan realmente sacarle partido a su talento creativo. Y al final está todo estructurado desde mi propia experiencia personal. Todo lo que he aprendido, todos los errores que he cometido y todo lo que sé que funciona. Y lo que trato es de acompañar a creadores de diferentes disciplinas, desde que no me quiero limitar, nunca me he querido limitar a una propia disciplina, sino encontrar lo que les une a todos, que es la creatividad, para hacer que el viaje no sea tan frustrante, que es algo que creo que todos hemos vivido en nuestras propias carnes, los que estamos en el campo de la creatividad. Así que en eso estoy, con Rebel Accelerator, que sobre todo hablo de ello mucho en las redes, que has mencionado antes, que son TikTok e Instagram. Y nada, pues os invito a todos a que nos veamos por allí, que hablemos y que me contéis vuestras locuras, porque todos los creadores tienen ese ámbito de experimentación y de innovación del que siempre me encanta escuchar hablar y encontrar personas afines en esto de dejarse llevar por el storytelling. Vale, oye, pues nada. Entonces, enfocada ahí, ¿no? Y aparte, bueno, redes donde se te puede encontrar... Belen.storytelling, así es en Instagram y en TikTok, me podéis encontrar por ahí, Belen.storytelling, ahí es donde nos podéis encontrar. Y luego si queréis investigar nuestra web de la compañía, la compañía es stroke114.com, ahí podéis encontrar nuestra web donde están los proyectos pasados. Y bueno, pues donde podéis seguir los proyectos futuros también, que ahí de momento estamos... Acabamos de terminar un proyecto que estrenamos hace un par de semanas y empezaremos con la distribución de ese. Así que estamos ahí centrados en esa parte. Vale, porque luego tú, mirando, por ejemplo, también tus redes, tienes la de belensantalaya.es, pero esa supongo que ya no está actualizada. Esa es mi web, ¿no? ¿Te refieres a mi web? Sí. Sí, esa es un poco el resumen de todos mis links, pero realmente tengo que darle una vuelta a todo. Cuando pueda dejar de hacer contenido y me pueda centrar en reactivar eso, le daré una vuelta. Aparte, ¿sabes qué me pasa? Que me meto en tantos jaleos que mantenerlo todo actualizado me cuesta. Claro, es lo típico. Estás en tantas cosas que lo tuyo propio ni te fijas como diciendo, va, si es que no tengo tiempo ni para mí. Total. Y bueno, oye, aparte de... Hemos dicho la película y tal, que es así muy referente. ¿Me puedes recomendar algún libro sí o sí para storytelling o para todo esto de la transmedia creativa en la que eres súper top? Pues mira, libros, yo recomendaría dos. Uno es de Janet Murray, que se llama Hamlet en la holocubierta, que habla sobre narrativas interactivas, narrativas digitales. Tiene ya unos años, pero es muy interesante la inmersión desde ahí. Y luego, para storytelling más en general, soy muy fan de John Truby y su libro La anatomía del guión, que realmente en inglés es The Anatomy of Story, pero la han traducido como del guión, pero habla de las historias en general, que habla de los 22 pasos del storytelling para estructurar una historia que me parecen que son una guía maravillosa y que la utilizo mucho cuando empiezo a conceptualizar un proyecto para asegurarme de que tiene una estructura básica que funciona y luego desbarrar desde ahí. Pero sí que me sirve mucho como elemento principal. Así que esos dos libros yo creo que son unas buenas lecturas, la verdad. Vale, pues nada, luego los buscaré. Igual sí que hay profundizo. Será por leer. Sí, aquí hay de todo. Sí, sí, le pegas una pata a una piedra y me hace gracia que luego sigan saliendo Inteligencias Artificiales, Metaversos, Web.3 y todo lo que tú quieras. Y siempre seguimos basándonos en libros que a lo mejor tienen, no sé cuántos años tienen estos libros, pero 10 años o tal, y están de moda e incluso anticipan el futuro. Totalmente. Es increíble que hay tantas cosas ahí que al final el conocimiento está, pero el tiempo para descubrirlo es limitado. Entonces sí, todo evoluciona más rápido de lo que podemos asimilar. Claro. Sí, sí. Nunca... Acabo de... Acabo de pensar. Porque hace un tiempo me releí 1984, que lo tenía olvidado. ¿No te interesaría hacer una narrativa transmedia de ese libro que es acojonante? Porque yo lo leí y dije, digo, digo esto, digo, qué locura de libro escrito, bueno, se llama 1984, pero está escrito muchísimo más. En el 48. En el 48, o en el 48 o 39. Creo que era el 48, creo que era como que le daban la vuelta a los... No lo sé, ese sería otro dato. A ver si me estoy equivocando. Eso sería otro dato a tener muy en cuenta, pero claro, imagínate un libro, pongamos en el 48, que habla del 84, y que realmente está describiendo el 2022, 25 a lo mejor. Es increíble. Es loquísimo. O sea, a mí es uno de mis libros favoritos de narrativa, sin ninguna duda. A mí me volvió loca cuando lo leí como adolescente. Pero es que es un universo narrativo tan rico que al final está encapsulado solamente en un libro, pero le ves las posibilidades, que el hecho de que lo menciones ya es que está tan bien dibujado ese universo narrativo que crees que podrían caber mil historias dentro de él. ahí hay mil historias y ahí hay una psicología increíble. Brutal. Me encantan estas entrevistas que voy, bueno, yo siempre lo hago, pero voy hilando sobre la marcha y salen cosas muy chulas. Pero no divaguemos más. Damos por concluida la entrevista. Ahora nos quedamos tú y yo un ratito hablando que me encanta y doy por finalizar la entrevista y la verdad, Belén, muchísimas gracias por este tiempo que me has dado a mí y a la audiencia que seguro que le va a encantar la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un gustazo tomarme un café contigo. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en las redes. Chao. 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 Gracias.